Apple dio un paso significativo en la competencia por la inteligencia artificial al anunciar Apple Intelligence, una tecnología gratuita para sus productos. La revelación se hizo durante la Conferencia Anual de Desarrolladores WWDC. Con esta iniciativa, Apple se suma a otros gigantes tecnológicos como Microsoft y Google en la adopción de esta tecnología avanzada. Además, la compañía firmó una alianza con OpenAI para integrar ChatGPT en sus dispositivos. Apple Intelligence estará disponible en iOS, iPadOS y MacOS. Craig Federighi, vicepresidente de Ingeniería de Software, explicó que esta tecnología puede filtrar notificaciones importantes cuando el usuario tiene activado el modo No Molestar. Además, permitirá redactar y resumir textos, editar fotos y crear imágenes y animaciones a partir de la biblioteca de fotos del usuario, funciones similares a las ofrecidas por otras IA del mercado. Una de las mejoras más destacadas es la actualización del asistente de Apple, Siri, que en iOS 18 podrá realizar acciones entre aplicaciones como enviar artículos a grupos de mensajes o guardar direcciones de contactos al verlas en la pantalla. Las aplicaciones de terceros también podrán beneficiarse de estas mejoras, ampliando las capacidades de Siri de manera significativa. La asociación con OpenAI permitirá que Siri acceda a ChatGPT a finales del año, dando a los usuarios la opción de compartir sus consultas con esta popular inteligencia artificial. Esta alianza marca un nuevo capítulo en la competencia de IA entre las grandes tecnológicas, con Apple buscando igualar los avances de Microsoft y Google en este campo.